...a iglesias, las cuatro traiciones que llevaron a la cima a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz representa una de las mayores incógnitas de la política actual. La expectativa sobre su figura después del nombramiento de Pablo Iglesias como su sucesora en el pasado mayo no ha dejado de crecer. Algunos analistas sostienen que puede llegar hasta ser la presidente del gobierno, mientras que los sondeos revelan que despierta simpatía y cierto reconocimiento incluso fuera de su electorado. Pero ella tiene una, digamos, una oscura, un oscuro pasado. Dice, todo empieza en Cerrol, donde Yolanda Díaz es elegida concejal a partir del 2003 en la candidatura de Esquerda Unida, hija de un histórico dirigente de Comisiones Obreras y del Partido Comunista Español, entre las instituciones tras ejercer de abogada laboralista durante un puñado de años. En la campaña de 2012 le ayuda a un joven asesor que se llama Pablo Iglesias, viene de Madrid y es dueño de una prometedora, digamos, trayectoria electoral. En esa etapa de las mareas, en ese término, se sirvió para fomentar la construcción de un sujeto político que juntará los movimientos típicos de protestas, los indignados del 15M. Y en noviembre de 2015, en un mes antes de las elecciones generales, nace en Marea, una coalición formada por ANOVA, Podemos Galicia, Esquerra Unida y ECU Galicia. Lo cierto, que Yolanda Díaz, amigos, al primero que traiciona es a José Luis Veira. Después de su traición a José Luis Veira y de su pasada por Marea, pasa directamente al gobierno y en el gobierno, ¿a quién traiciona? A quien delega en ella toda su responsabilidad, que es el señor Iglesias. Don Fernando Martínez de Armao, la trayectoria de Yolanda Díaz es de traición, hay traición y tiro porque me toca. Y puede ser Pedro Sánchez el siguiente en ser traicionado por Susana Díaz o Sánchez es tan traidor que le supera a Susana Díaz en traiciones. Susana Díaz, perdón, Yolanda Díaz. Yolanda, yo creo que están más o menos a la par, porque en la izquierda llevan la traición, porque nunca son fieles a nada, nunca son fieles a su patria, no son fieles a sus amistades, no son fieles a sus ideas, no son fieles absolutamente a nada, nada más que son producto del momento, son producto de una determinada ilustración que todo lo fundamenta en una visión a muy corto plazo. Pero yo siempre hago una reflexión, el otro día la hacía junto a gente que era del Partido Popular y no se habían dado cuenta de esta reflexión. Y la reflexión era la siguiente, evidentemente Yolanda Díaz ha traicionado todo lo que podía traicionar porque sus ansias personales, igual que las de Sánchez, si es que lo vemos en toda la izquierda, igual que las de Pablo Iglesias, igual que los de Esquerra Republicana, igual que los del PNV, por eso España se fracciona, por eso ellos no tienen una idea en conjunto, en global, de una sociedad unida, de una patria unida y sobre todo de una economía que funcione en función a las necesidades de los individuos que conforman la nación. Ellos tienen sus ideas, cada uno la suya y crecen personalmente traicionándose unos a otros. Pero ¿qué hubiera sido de Yolanda Díaz si cuando se aprobó la reforma que se hizo precisamente, impulsada por Yolanda Díaz, el señor Casero, que se equivocó en el voto, no se hubiera equivocado? Si es que otra vez recaen las culpas sobre el Partido Popular. Esa reforma que llevó Yolanda Díaz al Parlamento no hubiera salido para adelante, con lo cual la reforma laboral de Yolanda Díaz no se hubiera producido, con lo cual no hubiéramos tenido a Yolanda Díaz probablemente en un ministerio. Con lo cual aquí están todos conchabaos, unos por hacer lo que saben hacer, que es traicionarse, y otros por cometer los errores tan grandes que en la etapa del anterior Partido Popular con el señor Casado tenían al señor Casero, que encima se equivoca y faculta a Yolanda Díaz a que lleve adelante la reforma laboral. Y ese es su gran éxito. Bueno, el gran éxito que es mentira todo, claro.